Solo quería escuchar su voz una vez más Como una película, lo vendo cada momento Imagen, control, poder, idea, pensamiento Como una película, lo vendo cada momento Imagen, control, poder, idea, pensamiento Quisiera vaciarme de toda imagen Quisiera ser libre para encontrarme Uh, somos monstruosos afíos Imágenes que revivís Uh, somos monstruosos afíos Con dudas que repetir Solo quería escuchar su voz una vez más Platin, control, poder, idea, pensamiento Como una película, lo vendo cada momento Imagen, control, poder, idea, pensamiento Como una película, lo vendo cada momento Imagen, control, poder, idea, pensamiento Quisiera vaciarme de toda imagen Quisiera ser libre para encontrar Uh, son monstruosos desafíos Imágenes que revivir Uh, son monstruosos desafíos Conductas que repetir Conductas, patrónes, deseos, errores Ideas, temores, manías, valores Conductas, patrónes, deseos, errores Ideas, temores, manías, valores Uh, hey Podemos tomar una ducha juntos Ideas, temores, manías, valores